Querido Dios que estás en el cielo, te agradezco un montón por la oportunidad de reunirnos este sábado, te agradezco un montón por la oportunidad de juntarnos a estudiar y aprender, te quiero implorar que te quedes con nosotros, que puedas guiar nuestras mentes y principalmente nuestros corazones para que sean blandos y tiernitos, para que podamos entender las cosas que nos estás enseñando, sabemos que usas muchos métodos distintos para enseñarnos porque no queremos aprender, porque somos duros de cabeza, te quiero pedir que podamos ser más receptivos y que todos los métodos que estás usando sean útiles y que puedan terminar con nuestra salvación y también la salvación de otras personas, ayúdanos a aprender las cosas que necesitamos entender con tanta urgencia para poder transmitirlas también y para nuestro propio beneficio también. Te pido estas cosas encarecidamente en el nombre de Jesús, amén. Gracias Auz. Bueno, feliz sábado para todos, espero que estén muy bien. Esta es la segunda parte de esta serie de estudios que vamos a estar haciendo, que está basado en un campal que se llama Sujete en las cuerdas, que dio Tegui Parminder en el año 2020, final del año 2020. El sábado pasado Lucho dio como una introducción, estuvimos recordando algunos temas que capaz no estaban tan frescos en nuestra memoria, y si bien hoy yo voy a también dar un repaso, voy a como asentar estructuras básicas para después empezar a construir y entender un poquito periodos de la historia importantes, qué es para entender lo de la ley dominical. Sabemos que estamos cerca de ese hito y hay un montón de cosas que se fueron desarrollando, pero me parece importante estos estudios como base para refrescar algunos conocimientos que capaz los teníamos medios oxidados, y particularmente yo los tengo como oxidados, un poco olvidados, y aprovechar para también hacer esas conexiones, esos análisis que necesitamos para entender los eventos, cómo el mundo está tomando decisiones y cómo la gran controversia está funcionando. Así que voy a hacer de vuelta ese repaso, y me gustaría ahora que ya sea los de Zoom, si levantan la mano, o los que estamos acá, también pueden levantar la mano, me digan qué es lo que se acuerdan de que vivimos el sábado pasado con Lucho. Dejé el pizarrón a propósito, todavía no lo borré, igual vamos a usar mucho de lo que está ahí escrito, para que sea una ayuda a memoria. Si no, empiezo a hacer dedocracia. Cuaco, vamos a despertarnos. Recuerdo que arrancamos viendo las líneas, cómo eran las líneas, dónde estábamos parados. Vimos un poco también de 1888, hablamos de A.T. John, pensamos en qué había sido en verdad la ley del carcácter. Lo que estaba en juego en ese momento, y dijimos que no era el sábado, sino que era otra cosa. Intentamos profundizar en eso. Bien, eso me sirve. Te voy a agarrar la primera parte, que es dónde estamos parados para sobre eso ir construyendo. Tenemos la línea de los 144 acá arriba, y acá la de las dos derrotes que le hicimos con Lucho. Se me escucha bien, ¿no? Si alguien no me escucha o algo, me avisa. Entonces, hicimos la línea de los 144.000, ¿y dónde estamos situados? En la línea. Ahí hay unos puntitos que Lucho me hizo poner. Como en el rojo. Antes de la ley dominical. Bien, antes de la ley dominical, yo había puesto como muy cerca, y después medio que me criticaron y lo pusieron más atrás, porque yo tengo mucha fe. Esa es la cuestión. Entonces, ahí hemos dicho, ¿no? Que acá estábamos situados. Lucho principalmente lo quiso decir por el hecho de que el campan, los videos, y lo que él iba a estar hablando, o en la introducción, digamos, estaba en el 2020. ¿Qué? En el 2020, ¿qué estaba pasando en la línea de los sacerdotes? ¿En dónde estábamos? ¿En qué parte de la línea estábamos? En el 2020. También está ahí en el clutarrón. Esteban hablaba fuerte y claro. Estábamos en el cierre de Puerta de Gracia, podemos decir. Es decir, en la última parte, la última cuarta parte de la línea de sacerdotes. Bien. Acá estábamos, o sea, acá en el 2020, que son cuando TES da estos estudios, estábamos entre el aumento de conocimiento, que bueno, se da en esto de lo Toro Apis, y la formalización con respecto también al mensaje de lo que sería después la ley dominical, o sea, lo que es la ley dominical, como que este era el fractal, y acá que esto ya había empezado en Brasil del 2019, que acá se hablaba de 1888, que también Lucho mencionó esto de la historia milerita, de cómo TES quería ir a la historia milerita y como que Dios la desviaba, se distraía, y eso era también una forma en la que Dios nos estaba guiando. Que ahora igual lo voy a ejemplificar un poquito más. Bien, entonces, vuelvo a mencionar esto de que estamos en el estudio, digamos, de hoy, en lo que vamos a introducir, es del 2020, entonces hay cosas, más que nada porque a mí me pasó, y estaba pactado que aclara, hay muchas cosas que ya tenemos desde el 2020, ya pasaron casi tres años, que hoy ya entendemos con más claridad, pero a veces esa claridad nos puede llegar a confundir, y por eso está bueno repasar algunas cuestiones de, o sea, situarnos en este contexto, en el 2020. Bien, ahora sí, esto yo después lo voy a volver a escribir, pero ahora quiero escribir un poquito sobre lo que habíamos mencionado, ¿no? Nosotros estamos tratando de volver a repasar el... ¿Cómo es la ley dominical? ¿Sí? Lo que Dios nos fue mostrando de lo que verdaderamente era la ley dominical, o es, o cómo se va a ver, ¿no? Y para eso, Tess, a lo largo de varios estudios, estuvo haciendo diferentes estructuras, en realidad repasando diferentes historias, que nos ayudaron a entender cómo realmente se va a ver esa historia. Recordemos que un hito, acá nosotros ponemos 2019 o 2020, hitos, pero en realidad tenemos que entender que son periodos donde hay muchas historias que se están sucediendo, o que se están superponiendo en ese periodo, y lo que nosotros, o lo que las parábolas nos ayuda a hacer es tratar de organizarlos y también verlo complejo. ¿Se acuerdan que en los VESPER, en las primeras clases, era pasar de lo simple a lo complejo? Hoy tenemos muchísima más información y para mí se vuelve complejo porque a veces sin la estructura o sin, sí, sin las líneas, nos puede, o a mí particularmente me pasa, de que nos podemos marear un poco y la idea de la estructura es ordenarnos y saber dónde hay que profundizar o cómo es que eso se va a ver en este caso la ley dominical que es lo que vamos a estar estudiando. ¿Voy bien? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Si alguien no entiende me avisa. porque entre los nervios me puedo empezar a marear. Bien, entonces, lo que me gustaría hacer es ver un poquito lo que a dónde a dónde fuimos para poder entender la ley dominical que algo ya dijimos. Entonces, ella menciona que tenemos tres historias, ¿no? de lo que es la línea de el Israel moderno. ¿Sí? ¿Cuál sería, digamos, esas tres historiaditos, si se quiere? ¿En qué parte? Es de el antiguo perdón, tenemos el Israel moderno, el Israel antiguo y el Israel moderno. Y hay tres historias en ese Israel moderno que nos ayudan. O sea, yo quiero saber qué tres historias o qué tresitos. Tres historias, vamos a dejarlo en tres historias para que no se confundan. Hay tres historias en el Israel antiguo, ¿cuáles son? No, moderno. Moderno, perdón. ¿Pero en qué parte del Israel moderno? La línea del Israel moderno tiene tres historias. ¿No? Capaz la estoy haciendo muy complicada. La primera sería la historia milerita. La segunda la historia de 1888 y la justificación por la fe. Israel moderno. Y acá estamos un poco claro, yo estaba pensando todo en nosotros. Claro, pero el Israel moderno en realidad conlleva tres historias que es lo que estamos tratando de repasar. Y bueno, se menciona esto de que primero ella quería ir a estudiar a los mileritas esta historia, pero se desvía y empieza con la de 1888 que es en febrero y después más adelante en agosto o septiembre empieza a ver con más detenimiento lo que es el Israel moderno. me voy a calmar porque ya me estoy poniendo nerviosa. Entonces, con estas tres historias podemos ver que hay que acá tenemos el aumento y el sí, aumento de aumento de conocimiento y después vamos a llegar a la formalización. pero lo que nos ayuda o lo que nos empezó a ayudar cuando se dio este campal es también entender cuál era el contexto. Sabemos que los adventistas aman la historia de 1888, aman lo del sábado y lo del domingo, pero verdaderamente no entienden en los eventos externos qué estaba pasando y eso hizo que Elena de Guay dijera que Dios podría haber venido en ese momento y también en 1863. Pero no es o sea no se me fue la idea ella había dicho eso de que Dios podría haber venido pero hay un montón de eventos que ellos no estaban entendiendo no sabían por qué la copa que ella lo menciona así en primeros escritos se estaba llenando y era porque justamente no se entendía el contexto entonces lo que ahora lo que se va a ir desarrollando y lo que vamos a desarrollar en las siguientes clases en los siguientes videos es ver el contexto principalmente de estos periodos de la historia milerita o del protestantismo como lo llamamos para ver cómo fue que se vería la ley de unicalza qué fue lo que ellos en su contexto en su historia no pudieron ver y cómo eso después como hoy en día es comparar y contrastar para eso hay una estructura que nosotros llamamos fracaso y éxito y que en todas estas historias se va repitiendo hay dos historias que en este caso son la milerita y la de 1888 que son de fracaso porque Dios no vino y que la de nosotras es una historia de éxito y lo mismo se va a repetir con las otras estructuras que sería la otra sería las otras dos estructuras que siguen el mismo patrón de éxito y falla y éxito yo voy a poner acá falla falla éxito voy a voy a voy a otra estructura que Tess va a empezar a mencionar para sentar un poquito más esto de la ley dominical y ver cómo es que llegamos a a entenderla y por qué estamos estudiando el contexto de del Israel moderno es el tema de la falsificación ¿sí? entonces nosotros tenemos tres periodos periodos los mil y serían estos mil siete y ocho como tiempo del fin y después la historia de mil ocho ocho y después nosotros mil ochenta y nueve si quieren que es cuando nuestra línea empieza es la de los sacerdotes ¿no? perdón sí la de los sacerdotes pero también la de los ciento cuarenta y cuatro mil entonces se ve bien ¿no? la falsificación esto ya es más todavía atrás así que o yo por lo menos no me acordaba que también hay tres historias dos de falla y una de éxito ¿alguien se acuerda cuál es la en la línea de la falsificación cuáles son esas tres historias o por lo menos de quién trata la falsificación a quién nos referimos cuando hablamos de falsificación bien el papado acá vamos a hablar que esto es el adventismo este es como el sujeto o el tema del moderno el adventismo el pueblo de Dios la falsificación vamos a decir que es el papado y después vamos a ver el otro que es el que vamos a estudiar bien en la falsificación el papado ¿alguien se acuerda cuáles eran las tres historias? ¿de la Fátima? bien no tratas de los dos sí yo no estoy tratando de de ver la historia así de Fátima y de la todo sino como de son tres historias tres hitos hay tres hitos que son igual que parecía lo que es el Israel moderno parecía no es justamente la comparación Millerita 1888 y 1989 esa es nuestra línea el Israel moderno que se divide en tres historias bueno en la falsificación hacer una falsificación tiene que pasar lo mismo y nosotros estudiamos que hubieron tres hechos en lo que es el papado que son fracaso fracaso y éxito Esteban no recuerdo solamente la fecha pero si me acuerdo de los personajes y la primera si me acuerdo que era 1899 que era con Pacelli que era Pío después el otro era Juan Pablo II en el tiempo de 1970 1980 y el otro era Juan Pablo II Francisco bien exactamente habíamos estudiado para la falsificación yo tengo acá los años porque yo tampoco me acordaba sabía lo de los papas pero la verdad no me acordaba el primer periodo la primera historia de esta estructura de la falsificación es 1899 a 1945 45 lo de lo del papa Pío no es el Pío 12 el papa Pío 12 esa es la primera historia que fracasa también volvemos a lo mismo de que es una historia de fracaso yo no me voy a detener en eso porque tendré que estudiarlo más en profundidad tenía mis apuntes los revisé pero son historias más más largas y no no me va a dar el tiempo tampoco pero es para que tengan por lo menos la estructura de la falsificación y también incentivo a que a los que no sepan puedan estudiarlo porque es súper interesante estos estos periodos estamos estamos hablando también de el papá de Hitler el libro que menciona muchas cosas de este contexto después la segunda historia de esta estructura de la falsificación es 1989 que es la caída del muro de Berlín y que es la de el papá Juan Pablo Juan Pablo II segundo entonces esta segunda esta segunda historia me va también a hablar de una historia de fracaso no se logró digamos lo que la la falsificación del papado quería y por eso es una historia de falla y después tenemos lo que es el 2001 o Tess por lo menos lo menciona con el 2001 que tiene que ver con el Papa Francisco el Papa Benedictus entonces si todo el tema de la controversia no sé cuántos saben hay una película está en Netflix de esto de los dos papas como Benedictus bueno se fue del Papa o sube Francisco y todas las ideas también que Francisco y que justo creo que ahora hace poco y no sé si en estudios proféticos capaz que hablaron un poco de eso sobre las ideas del Papa Francisco que también hace que que tenga esto lo que nosotros vamos a llamar éxito lo que él quiere lograr ¿no? Entonces esto es a modo de mención de una estructura ¿no? o sea esto después tendríamos que tratar de profundizarlo para ver que para volver a recordar bueno qué había pasado con el Papa Pío es 12 Juan Pablo está en la Segunda Guerra Mundial y el tema del Hitler acá todo el tema de la caída de Berlín que había pasado con Juan Pablo que creo que por acá está lo de Fátima pues en en la primera historia por acá está lo que nosotros llamamos la historia de Fátima la carta de Fátima ¿es qué? ¿de Esteban? Sí originalmente la historia de Fátima sucede en la primera parte de Pío 12 pero lo que sucede en la segunda historia es que Juan Pablo escucha el mensaje de Fátima cuando hace el intento de asesinato recibe el mensaje de Fátima y procura seguirlo justamente y empieza a hacer sus campañas para evangelizar la Unión Soviética enfrentándola por medio de sus obispos y es parte de lo que lleva a la caída de la Unión Soviética también bien gracias eso yo creo que no lo podría haber explicado yo me acordaba también de Fátima que es digamos la historia que más me impactó en su momento pero no me acordaba bien en qué momento había sucedido pero sí como dice Esteban empieza y sucede en este primer periodo de la historia después es cuando Juan Pablo la ve la recuerda o le cree o pasa esa historia y bueno pero cae el muro de Berlín y después tenemos esta que sería la de éxito que es hasta el día digamos de hoy el tema del papel del papado o lo que llamamos la falsificación entonces tenemos esas dos estructuras y después tenemos una tercera estructura que sería la de Israel moderno falsificación y me falta una estructura exacto que la llamamos protestante sí pero Lucha había puesto que yo lo borré acá no se oía lo que decía Esteban que Graciela perdón no te escuché que yo no oí lo que dijo Esteban ah cuando habló de la falsificación de todo o sea todo lo que dijo no se oyó bien bueno igual te lo resumo estábamos hablando de esto de Fátima porque cuando hablamos de la falsificación es capaz uno de los temas que más nos viene a la memoria que es la historia de Fátima entonces yo le pregunté que no me acordaba bien en qué momento había sucedido tenía entendido que también eso sí después que después que después que él dijo de Fátima que eran Pío XII el resto que explicó no lo oí bueno no y después simplemente dijo lo que empezó acá solamente que Juan Pablo lee digamos lo de Fátima en esta historia solamente es como en resumen no hizo mucho ah bueno gracias de nada entonces tenemos estas dos estructuras y me falta una tercera que es la del protestantismo y que Lucho y Tess en realidad la pusieron le dieron el nombre en realidad de en Dios confiamos entonces esta tercera estructura es la de el protestantismo y que es la que Dios le estuvo le estuvo ahí desviando a Tess para que la pudiera ver ese es el campal en donde ella nos manda unos archivos que uno que yo me acuerdo que me había sorprendido porque era bastante largo que es este que no no lo borré que lo puso el pasado pasado Lucho que es como la constitución se volvió cristiana ¿sí? de Gerald Goldstein entonces sobre eso y otros dos artículos que ella también había pasado va a empezar a desarrollar lo que es la historia del protestantismo y a lo que ya había puesto Lucho el sábado pasado son también las tres historias de este protestantismo que se repite la misma estructura del Estado de Moderno después tenemos la falsificación y ahora en el protestantismo tenemos dos de falla dos historias dentro del protestantismo de falla y una de éxito y qué es lo que vamos a poner algo igual puso Lucho ya el sábado pasado yo lo voy a lo voy a volver a poner y lo vamos a profundizar vamos a hacer una introducción de esos bien gracias Bien, entonces, ¿alguien se acuerda cuáles serían las tres historias del protestantismo? ¿Con cuál empieza? Esteban, quiero hacer una aclaración. Esteban dio este tema, yo después voy a mandar el link porque estaba muy bueno y me ayudó también a repasar. Él hizo Iglesia y Estado, son tres estudios que Esteban hizo, súper completo, porque a él le gusta estudiar mucho, no sé, la historia, o tiene una muy buena capacidad de análisis. Y él hizo tres estudios que hablan más de la Iglesia y Estado, pero están metidas en estas historias, entonces si alguien quiere, como repaso, les va a venir bárbaro porque está muy completo y ayuda a dar el contexto. Una era, me parece, la mayoría moral, me parece. Sí, esa es la última, yo también es la que más me acuerdo del protestantismo porque es la más actual. Bien, entonces, bien, antes de esa historia de la mayoría moral, vamos con la primera. También el protestantismo tiene tres historias que en este artículo de cómo la Constitución se volvió cristiana, también las divide de esa forma. Pero ¿alguien se acuerda cómo era la primera? ¿Cómo se llamaba la primera? Lucho lo puso, la del sábado pasado. Era lo que estaba acá, que yo borré. ¿Movimiento de reforma nacional? Algo así. Sí, exacto. Sería el movimiento nacional. De la del miento. Sí, que esto va a partir de 1863 hasta el 1900. Entonces, en este contexto, es cuando se empieza a dar lo que es la Constitución, y las primeras personas de este movimiento, el protestantismo, están en desacuerdo porque no mencionan que el documento, o sea, la Constitución, no refleja su identidad nacional, no refleja a Dios ahí. Entonces se arma todo un movimiento para poder luchar. Y esto es algo que Tess varias veces va a mencionar en este video, por lo menos, de esto, y que el autor en realidad también menciona, del hecho de que lo que más estaban queriendo luchar, era el tema de que la Constitución, y que es un patrón que se repite en las otras dos historias, que es la identidad se ve amenazado por un grupo, que ya también vamos a mencionar, que ya mencionamos, y que eso hace que se forme o se luche contra esa amenaza. Y siempre se hace la comparación y el contraste de, en este primer periodo, la Constitución no refleja nuestra identidad cristiana, no refleja a Dios en nuestra nación. Y es eso lo que ellos quieren, como que Dios esté en la Constitución, esté como parte de la identidad americana, digamos. Bien, ahora lo vamos a desarrollar. Pero primero, la segunda historia, ¿alguien se acuerda cómo es que la llamábamos, o cuál era el movimiento que surgió? ¿La moneda? ¿Es el nacionalismo judeocristiano? Es. ¿Has visto lo de la moneda de los hombres de este periodo, de esta historia, de este movimiento? El segundo es el nacionalismo judeocristiano. ¿La moneda de los hombres de este periodo, de esta historia, de esta historia, de esta historia, de esta historia? ¿Qué mal que estoy? Es mil vencidos, estamos acá en 1900. No, no, creo que está bien. Lo que estaba probando. No, está bien porque después sería hasta 1900, y después tenemos esta historia de 1950, que empieza y después, más o menos 1940, empieza y se da bien el movimiento de 1950 por el tema de la Segunda Guerra Mundial. Estamos en ese contexto. Entonces, lo que empieza a ver acá es lo mismo. No, hay un movimiento que se ha amenazado, por también todo el contexto, de querer que la Constitución o la identidad nacional americana sea reflejada, ¿no? Por Dios, por la religiosidad, como que Dios esté. Y también, algo que me olvidé también de mencionar, cuando Elena de Guay habla en este contexto, digamos, de 1873 o 1950, ella las menciona como historias de éxito. Porque, claro, ella tenía que pensar que Cristo, o sea, que iba a venir, ¿no? O sea, ella dice, Dios pudo venir en 1863, Dios pudo venir en 1888, entonces, claro, hay un montón de cosas que ella, como profeta de su tiempo, ve como éxito. Y cosas que también tuvieron como sus éxitos. Pero en la línea general, en la línea que nosotros estamos trazando, y la estructura que nosotros estamos trazando, podemos ver que estas dos historias son de falla, y que la tercera, al igual que en el Israel moderno, la falsificación, son de éxito. ¿Y cuál es la tercera? Tercera. Tercera. Que bueno, ya algo mencionó Graciela. La mayoría moral. La mayoría moral, o cómo la llamábamos. Sí, pero ¿cómo llamamos a este periodo? Este no voy a poner más falta. ¿Alguien se acuerda cómo lo llamó por lo menos Lucho la vez pasada? Sí, no sé. Tampoco. ¿No es la nueva derecha cristiana? Lucho y P, lo mencionan como la nueva derecha cristiana. Perdón, Mika, la tercera historia, el tercer movimiento, digamos, que surge y que es de éxito. Que es la nueva derecha cristiana. Que empieza en 1979, y con la mayoría moral, con Jerry Paragüel y... Odio los nombres en inglés. Jerry Paragüel y Robertson. ¿No? ¿Para qué? ¿El Robert? No, no, no. No, ahí... ¿El Jerry? Ay, se me fue el nombre. Pat Robinson. Ahí está. La nota a propósito, bueno. No olvidado. Entonces, esta es la historia, ¿sí? De que también está bueno. A mí la... Un documental que me sirvió muchísimo para entender el contexto de la mayoría moral, y ver bien cómo surgió, y que también en este artículo de cómo la Constitución se volvió cristiana, menciona, y obviamente da un contexto histórico, o sea, de esa historia mucho más profundo, pero lo menciono, por si alguno quiere refrescar, es el documental de Rose vs. Wade, el aborto en Estados Unidos, da muchísimos detalles de lo que fue Jerry Paragüel, la mayoría moral, y este Pat Robinson, da muy bien el contexto, y es más, ponen videos de las cosas que ellos decían. Entonces, si a alguien le sirve, se lo menciono. Entonces, acá vamos a poner... Bien, entonces... Entonces, quedaría así, ¿no? Tenemos Movimiento Nacional de la Enmienda Cristiana, como la primera historia, primerito, del protestantismo apóstata, que sabemos que es una historia de falla, siguiendo la estructura y en comparación con la línea de la falsificación y del Israel moderno, que es la historia milerita, sabemos que estas tres historias tienen falla. Que bien hay algunos éxitos, cosas que lograron, o sea, viendo la línea, viendo toda la estructura, sabemos que fallaron en lo que era su propósito. Lo mismo pasa en la siguiente historia, 1888, 1989, para la falsificación y el nacionalismo judeo-cristiano, 1950, ganaron ciertas cosas, o sea, no sé, Juan Pablo recibió lo de Fátima, pero en general fallaron en el cual era su objetivo, su propósito. Y sabemos que ahora tenemos 1989 para nosotros, que sabemos que es una línea de éxito, también sabemos que el Papa Francisco está haciendo también una línea de éxito, todo lo que es el Papa, y en el protestantismo apóstata, o el protestantismo, tenemos la nueva derecha cristiana, que sabemos que también está ganando terreno, y que es una línea que va a tener éxito. Entonces, en este contexto, alguien escribió en el chat, y yo no sé si lo vi. Sí, creo que todavía no voy a borrar, pero mando un foto después, para los que quieran. Entonces, en este contexto, estamos en 2020, cuando se dieron estos estudios del protestantismo, y lo que Tess hizo fue empezar a leer el artículo que había mandado de cómo la constitución se volvió cristiana, en donde Shared... ¿Cómo era? ¿Dolstein? Gracias. Menciona estos tres movimientos, y de cómo justamente la constitución y las personas hoy en día toman. Entonces, lo que es importante ahora destacar, y es lo que vamos a tratar de ir profundizando en los momentos que me quedan, es en el hecho de... ¿Cuál era la principal problemática acá? Era el cómo se lee. Y es eso el gran tema. O sea, tanto interno como externamente tenemos ese problema. ¿Cómo leemos? ¿Cómo leemos la constitución? Y es el debate que se está dando también hoy. ¿Cómo es que leemos la constitución? Entonces, en este primer... Como a manera de introducción... Paren que iba a decir algo más. Bien, sí, ya me acordé. Bien, entonces. Hay tres patrones que en esta historia del protestantismo se repiten. El patrón de odiar, o también amar, la constitución, en este primer primer movimiento ellos odiaban la constitución porque no reflejaba su identidad cristiana nacional americana. Y en este la amaban en el de Sherpa la nueva derecha cristiana porque decían no, pero mira, cuando la constitución fue escrita pusieron a Dios, eran hombres blancos, heterosis, que amaban a Dios. Entonces ellos, lo que este tercer movimiento hace es tratar de volver a esas raíces para poder interpretarla. Entonces, algo que también Tess menciona y que me pareció interesante es que cuando ella se topa con este autor del artículo, le sorprendió porque solamente había escuchado a Obama hablar de esto, de cómo leía, cómo se lee, que obviamente Obama tenía una mirada más de progresista, de mirar la constitución de una forma en la que podamos reinterpretar lo que los pensadores o lo que las escribieron tenían en mente para la identidad nacional. Todo esto, todas estas tres historias y todo lo que empieza a suceder en los diferentes movimientos es para justamente saber cuál es la identidad cristiana, perdón, cuál es la identidad nacional de Estados Unidos, americana, y que ellos quieren que Dios esté reflejado en esa identidad. Entonces, la idea, el objetivo que tenemos de este estudio de poder ver las tres historias o de poder ver el protestantismo es el hecho de ver la importancia de estas tres historias, ver las importancias de cómo de la estructura hay un patrón de éxito y de falla que tenemos que estudiar, que tenemos que seguir y de que nuestro documento, el documento del artículo nos va a ayudar a dar una base de estos tres periodos que no habíamos todavía o que en el 2020 todavía no había tocado y que nosotros necesitamos aprender para saber cómo se va a ver la ley dominical porque en definitiva ese es también nuestro objetivo ver, ya que estamos hoy en día tan cerca de lo que es la ley dominical, ver, bueno, cómo es que estos movimientos lograron ya sea su fracaso o sus pequeños éxitos y qué es lo que están tratando de lograr tanto el protestantismo como la falsificación como también el adventismo, qué está viendo y qué es lo que no está viendo a la hora de construir lo que ellos piensan que es la o lo que nosotros pensamos que va a ser la ley dominical. Agustina, tenés levantada la mano. Sí, y también el artículo está muy bueno porque justo cuando vos decís esto, cómo se va a ver, ¿no? Es exactamente eso, yo creo que a veces no lo conceptualizamos de manera que necesitamos entender cómo se dan las cosas en lo cotidiano y esto es que justamente es un tema que surgió mucho esta semana es esta gente que promueve estas cosas, ¿qué les preocupa? ¿qué los mueve? ¿qué buscan? ¿cómo lo buscan? ¿cómo se expresan en las redes? ¿cómo ganan adeptos? ¿qué palabras usan? ¿qué frases usan? Todo eso es como eso es cuando decimos cómo se va a ver la ley dominical lo que queremos es cómo va a desarrollarse esto en la fábrica del tejido social esta grieta ¿cómo se va a dar? ¿qué va a decir esta gente? ¿qué va a postear en Instagram? ¿cómo va a tratar con los demás en una situación de grupo? todas esas cosas eso es lo que y cuando estudiamos el artículo de Jared vemos eso que queda muy claro esto de qué era lo que los preocupaba cómo se expresaban y es algo re útil para hoy en día gracias tal cual para mí es muy importante algo que me anoté de lo que Tess decía en este video ella dice que Dios nos dio diferentes modelos para ayudarnos a analizar este periodo del tiempo el periodo del tiempo del fin para saber qué está pasando externamente y me gustó porque utiliza esta simbología de estar levantando la cortina de la gran controversia para que nosotros podamos ver los lugares detrás de esa cortina y cómo el gran conflicto se está peleando en el tiempo del fin y eso tiene así como frases como muy muy sentidas para mí de lo que Dios nos está mostrando los que nos mostró en ese periodo o sea en el 2020 y todo lo que nos estuvo mostrando a lo largo de todo ese periodo hasta hoy y es justamente revelar lo que hay en nuestro corazón cómo leemos a qué movimiento qué fuente estamos tomando para saber después cuando venga la ley dominical qué decisión vamos a tomar desde qué lado vamos a estar porque es una gran controvertia y sabemos que hay dos bandos sabemos que está el pueblo de Dios y el pueblo o el gobierno de Satanás y todo lo que estamos haciendo es justamente yendo capaz a lo más complejo a historias que son profundas y que abarcan mucho periodo de tiempo para entender cómo estos patrones se fueron repitiendo y lo que necesitamos saber hoy entonces me parece muy interesante lo que ella va o cómo yo lo menciona en ese momento de los videos bueno entonces después de armar esta estructura se empieza a introducir un poquito lo que es el este artículo de cómo la constitución se volvió cristiana entonces ella menciona esto de que el autor lo que hace y lo que ella va a empezar a a a a a mencionar de la introducción es una es él dice algo y lo repite y lo vuelve a repetir entonces ella menciona esto de cómo lo importante o yo le entendí eso como lo importante esto de poder decir algo poder repetirlo y volverlo a repetir para que se entienda y podamos ver con mayor claridad bien esteban si acércate esteban que quiere que yo hace mucho lo leía el texto de la base bastante por lo cual fue fallando un poco la memoria pero algo que recuerdo que a mí por lo menos me llamó la atención y me gustó mucho justamente y capaz aporta lo que estás diciendo y que decía Tess es que el autor no solo repite la hipótesis y la explicación el análisis básico que hace de los tres periodos sino que también lo muestra aplicado en cada periodo es decir agarra y dice acá este elemento se ve de esta manera este elemento se ve de esta manera y este elemento se ve de esta manera entonces si bien en algunas cosas es como que muy específico con su lenguaje a la hora de hablar es muy claro y está muy bueno para leerlo y para estudiarlo sí por eso lo mando yo no sí después si alguien lo tiene en español al artículo de cómo la constitución se volvió cristiana yo de mi celular lo había perdido bueno entonces en la introducción va a ser un mini resumen más o menos de lo que estos tres movimientos hicieron o quisieron hacer y los patrones o sea constantemente el autor va a compararlos y también contrastarlos a estos tres movimientos entonces en el primero menciona esto de que el movimiento las personas del protestantismo y de este movimiento nacional para la enmienda cristiana básicamente querían enmendar la la constitución para que se vuelva cristiana para que la identidad nacional americana sea religiosa entonces empiezan a luchar ellos ven amenazados se ven amenazados por tres grupos que es los católicos ¿alguien más se acuerda? era católicos esto también creo que el otro grupo eran los judíos y adventistas los adventistas y los protestantes súper radicales como los adventistas bien adventistas y libres y los judíos eran otro grupo y los libres libres pensadores entonces en este periodo de este primer movimiento del siglo 19 es para enmendar la constitución y proclamarla como de vos querían enmendarla y tener una proclamar una devoción nacional a Jesucristo bueno algunos evangélicos cristianos rechazaban la constitución la consideraban un documento sin Dios que carecía de toda expresión de devoción religiosa esto comienza en lo que es el contexto de la guerra civil y termina en el 1900 ellos organizan este movimiento porque ven atacada su identidad y el autor menciona estos tres grupos que se ven amenazados los católicos o sea el grupo evangélico los protestantes se ven amenazados por los católicos por los judíos los adventistas y los libres pensadores en el contexto estamos hablando ahora de que esto empezó con la guerra civil entonces obviamente ellos sabemos de esa historia que argumentaban con la biblia el hecho de que la esclavitud estaba permitida muchos de los argumentos en esta época de la guerra civil y por lo cual no querían que los negros dejaran de ser esclavos era porque lo veían como un mandato de Dios y cuando se empieza cuando se hace la constitución y están las elecciones y de de los presidentes y ese contexto ellos empiezan este movimiento para poder tener en la constitución algo que refleje su identidad y que sea algo de de devoción a Jesucristo perdón yo no sé no tengo ni idea pero te pregunto ¿por qué ponemos a los adventistas también dentro de este grupo? porque en este artículo los menciono terrible sí y también acá tenemos lo que es la historia más adelante de 18 shows sí pero justo un poquito antes tenemos primero el escrito que Elena White habla en contra de la esclavitud y tiene el capítulo de el capítulo de Babiloni entonces me resulta interesante que él ponga a los adventistas no leí porque al ser guardadores del sábado amenazan el domingo obligatorio que era lo que está estamos en el contexto de las leyes dominicales también entonces lo que los evangélicos querían es que el domingo sea parte de la constitución y los adventistas les presentaban una amenaza porque ellos no querían que eran guardadores del sábado eso también gracias Mica para hacerme guardar de este punto Esteban creo y digo porque amenazó mucho el ley pero el tema del sábado no era el único conflicto de hecho no era el principal el principal era el que tenía ahí que tenía ahí que era el de la enmienda cristiana entonces iba más allá de solamente el sábado y por eso justamente puede utilizar el caso de A.T. Jones y de hecho el autor cita textos de A.T. Jones y Wagner que hacían en las revistas en las cuales luchaban contra los protestantes cita textos de ellos directamente lo cual es muy interesante porque muestra cómo el adventismo en esa época estaba a la vanguardia pero perdón entonces yo me he perdido una parte entonces los que vos pusiste ahí abajo son los que están en contra del movimiento nacional de la enmienda esas son las amenazas exacto de estos tres cuatro grupos son las amenazas que perciben el movimiento ah perfecto listo son tres grupos el último libres pensadores y adventistas están dentro de los libres pensadores también se sumaban ahí los evolucionistas porque ya estaba Darwin y eran todos los que pensaban diferente y los adventistas también acuérdense que los protestantes eran estos de post millenial y pre millenial y los adventistas tenían otra concepción entonces eran los los raros digamos yo me perdí en la explicación que pensé que los que estaban poniendo abajo formaban parte de los que fomentaban el movimiento nacional de la enmienda entendí ahora entendí perfecto gracias evangélicos los que están abajo están en contra del movimiento nacional que ellos veían y por lo cual surge también el movimiento cuando ellos empiezan a ver a los católicos a los judíos a los adventistas a estos como grupos iglesias movimientos que se empiezan a ver ellos se ven amenazados y esto es un patrón que se va a repetir a lo largo de las tres historias ellos hay un grupo un movimiento que surge a raíz de una amenaza que ellos perciben con respecto a lo que es su identidad nacional cristiana su identidad como nación americana después bueno ahora igual ya lo voy a mencionar en el nacionalismo esto de que Tess menciona y que yo hace mucho no escuchaba era lo de la excepción en el nacionalismo excepcional que también ella lo menciona en esta historia no sé si el autor lo menciona o es Tess la que lo mencionara me voy a fijar en mis apuntes pero que también se ven amenazados y como en respuesta a esa amenaza surge este movimiento del nacionalismo judeo cristiano en este caso en el contexto de la segunda guerra mundial con todo lo que estaba pasando con Hitler entonces estaban tratando de ser muy cuidadosos a la hora de por ejemplo demandar que la constitución y que el forjar su identidad como cristianos no se vea ni parecido a Hitler ni tampoco a los judíos sino como ser algo diferente y ese nacionalismo o sea no perder ni que se los compare con en el contexto de Hitler es reinteresante esa parte bien me adelanté un poco pero por una cuestión también de horario lo voy a ir haciendo un poquito más rápido porque la realidad es que estoy leyendo lo que sería la introducción de ese artículo y después en los siguientes estudios en los siguientes videos vamos a ir por partes vamos a ver cada movimiento en profundidad y lo que ellos bien pensaban por eso yo simplemente lo estoy mencionando porque es una introducción y nada no quiero que se haga largo y principalmente porque lo que me interesa ahora que damos es este patrón que se repite en los diferentes movimientos ¿no? bien algo que también mencionamos el campo de batalla tenemos un grupo que se siente amenazado por otro grupo por otra minoría ¿no? en este caso ¿y dónde es que celebran esa batalla? en lo que es la constitución ese es el campo de batalla para los dos grupos y lo que buscan hasta el día de hoy siempre es esa la batalla o sea en la Corte Suprema ¿no? o sea tenemos siempre esto de ella menciona a Amy Barrett Amy Connick Barrett que ella menciona esto de que hay que volver a ver la constitución como lo veían los que la escribieron ¿no? entonces el campo de batalla que constantemente estos grupos van a van a estar luchando es la constitución en cómo se lee en cómo hay que enmendarla o cómo hay que reinterpretarla ¿no? esa es como la gran lucha que se da hasta el día de hoy porque en definitiva eso es lo que está pasando con el caso del aborto por ejemplo en Estados Unidos y de no sé las armas todo está y todo se basa en cómo las personas leen eso y cómo se pueden llegar a sentir amenazados en su identidad o cómo quieren reescribir o sea reinterpretar porque son no sé las personas afro se sienten obviamente excluidas a la hora de buscar justicia bien entonces tenemos bueno este esto este segundo movimiento que es la estructura también de lo que es la iglesia y el estado que estaban tratando de este movimiento del nacionalismo judeocristiano estaba tratando de entender cómo es la dinámica de la iglesia y el estado en el contexto de la segunda guerra mundial porque con Hitler se le había dado como mala prensa al hecho de la identidad como nación cristiana o de querer ser nacionalista entonces ellos estaban tratando de ser cuidadosos para no ser comparados ni con comunistas ni con fascistas y sufren mucho con respecto a su identidad con respecto al hecho de que los judíos estaban siendo perseguidos y no quería que se los comparara con Hitler bien entonces tenemos lo que el protestantismo empieza a hablar empieza a surgir ella menciona que en 1798 o sea acá en 1798 en esta parte los protestantes empiezan a hablar empiezan a desarrollar un mensaje obviamente tardan en desarrollar ese mensaje porque cuando nosotros vemos al Israel moderno en el contexto de los mileritas ya hay un gran despertar religioso ese odio o ese querer que tener una identidad cristiana un poco ya estaba habían logrado y por eso había mencionado que hubo ciertos éxitos en estas historias porque obviamente todo esto lleva tiempos como la historia de los mileritas sabemos que no es un punto no es que en 1888 es un punto y que ahí pasó sino que es un periodo en la historia que lleva a justamente que haya un mensaje que haya un movimiento bueno los éxitos que tuvieron digamos en esta historia es el hecho de el lema el juramento de lealtad que en las campañas en las elecciones pudieron lograr que se mencionara a Dios o bajo Dios cada vez que se jura eso fue algo que lograron y después bueno también el hecho de la moneda que el lema de la nación sea en Dios confiamos eso también se logra en esta historia que cuando veamos los siguientes estudios seguramente vamos a ver un poquito más sobre eso y eso es con respecto al segundo a la segunda historia y ahora vamos a la tercera que esto ya lo voy a mencionar bueno todavía tengo un tiempito que surge aproximadamente en el 2000 perdón en 1979 con la nueva derecha cristiana que se da con esto de la mayoría moral y la coalición cristiana acá el autor en la introducción principalmente de este artículo hace el contraste de este primer grupo que odiaba la constitución que lo quería enmendar y el último grupo que la amaba la constitución y quería volver a a estas raíces ¿no? y que todo se da en el en el campo de batalla que es la constitución entonces el autor al comparar estas tres historias saca un patrón y el patrón que lo voy a poner acá sí chato 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 Bien, en estas tres historias el autor menciona Tres patrones que se repiten El primer patrón que se va a repetir Es el hecho de Ellos identifican una amenaza de parte de un grupo Y eso hace que se sientan que su identidad nacional Esté amenazada Y hace que ellos luchen, se levante Entonces, se sienten, vamos a poner Eso, en las tres historias lo que se puede ver Que los movimientos se sienten amenazados por un grupo Que es mayormente Y por eso se levantan Y forman este movimiento Cuando ven esa amenaza Después El segundo patrón que se ve Es el hecho de que hay un marco nacionalista Que hay como un prototipo De De cómo Las personas Americanas deberían ser Entonces En ese contexto Surge lo que es el nacionalismo O el excepcionalismo Americano Que yo lo mencioné Pero me olvidé preguntarles Si saben lo que es El excepcionalismo Americano O alguien lo quisiera De excepcionalidad americana Esteban ¿Querés explicarlo? Acercate, ¿querés explicarlo? Porque esto es importante Corregime si me equivoco O si lo siento equivocado Porque la verdad es que es algo Yo por lo menos lo recordaba Otros nombres Como el dominionismo O el destino manifiesto Que es esa creencia De que los Estados Unidos Es una nación elegida por Dios Para cumplir un rol preponderante En la historia mundial Y para estar En un rol de dominio Sobre el mundo Ser la escolencia del mundo También era una de las cosas Exacto Pero básicamente eso Esa doctrina Esa creencia Que surge Sobre todo De grupos protestantes Predestinacionistas Básicamente De que La nación Tiene que servir a Dios Y que tiene ese rol Elegido Y determinado Por Dios En el mundo Si te tienes A ver Sí 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 Es Hola Quiero contar Digo Chicos En Netflix Hay una serie De Trump Que yo vi hace como Dos o tres años Y ahí Especifica Especialmente En el capítulo 3 Como los conservadores Del poder Steve Bannon Y todo Eligieron a Trump Lo llamaron Lo sacaron Del mundo corporativo Y dijeron Vos sos el elegido Vos tenés que Liderar nuestra nación Y después convencían A otros Diciendo que Que Trump Era como David Que tenía pecados Pero Dios lo había elegido Para cumplir una misión Y lo expresan Así súper Explícito Y es eso Hablan de la misión Del Israel Moderno Bien Sí exacto Es más que nada Para refrescar un poquito Ese concepto Y entenderlo En esta historia En esta estructura Porque en los tres grupos En estos tres movimientos Que surgen El nacionalismo Es lo que más Se puede ver Que hace que surja Este movimiento Cuando ellos Se ven amenazados O Su identidad Más que lo religioso Su identidad Como nación cristiana Como nación americana Y esto del excepcionalismo O esto de ser la policía Del mundo Surge Hace que surjan Estos movimientos Como se ven atacados Su propia identidad Que para mí Es muy interesante Poder llegar a analizar eso Porque La forma en la que Vos podés O lo que esto Nos demuestra Y La historia Poder mover masas Poder mover a las personas Es cuando les toca Su propia identidad Y es justamente Lo que estos movimientos Hacen Empiezan a tener Un montón de adeptos O sea De gente Y empiezan a convencer A la gente Porque les toca Su identidad Porque les toca Pero mirá O esto lo que decía Trump Que es el también Volvamos a hacer América grande Ah Yo soy americano Y en paralelo El tema para mí Argentina Tuvo mucho Siempre eso Y Y me parece Súper interesante De cómo se puede Ganar adeptos Cuando se toca La identidad De las personas Y que son Algo Que este movimiento De la Por ejemplo La derecha cristiana Y que sabemos Que la derecha Está ganando A nivel mundial Hace Toca tu identidad Tu identidad Como nación En este caso Tu identidad americana Para poder Ganar adeptos Y poder Ganar fuerza Porque empiezan A luchar Porque empiezan A hacer demandas Que es el tercer punto Que El autor menciona Como un patrón El hecho de que El campo de batalla Es La constitución Entonces ¿Qué empiezan a hacer? Empiezan a haber Movimientos Que Empiezan a hacer demandas Que empiezan a Querer ganar Jueces O sea Causas Que ayuden A que La forma En la que se lee La constitución Estoy hablando Más de este periodo De este periodo Más Moderno Puedan darle A su nación A su grupo Esa identidad Y poder ganar ¿No? O sea La lucha La gran batalla Está en la constitución En cómo En cómo Están leyendo Y obviamente Ya sabemos Que esta es una historia Que va a tener éxito En las diferentes Estructuras Sabemos que tienen éxito Y eso para mí Es re importante También tenerlo Porque todo lo que El caso Sobre el aborto En Estados Unidos Que fue Y es súper triste Y toda la problemática Es porque justamente El gran conflicto Se está dando En este campo De batalla Que es la constitución Y es cómo se lee Y en nuestras vidas También O en la forma interna Es también Cómo nosotros leemos Cómo nosotros usamos Las parábolas Para entender Y leer Lo que nos está mostrando El mundo Y tomar de la fuente Verdadera Porque en definitiva Ya sabemos que hay Dos gobiernos El de Dios Y el de Satanás Que sabemos Que es mucho más complejo Que solamente decir Que es el Papa Y ya está Sino que sabemos Que hay toda una historia Es toda una estructura Que Dios Nos fue dando Desde el año 2020 Para que nosotros Vayamos recordando Y profundizando Y analizando Para entender Dónde estamos parados Hoy en día Y saber Qué decisiones tomar Y también Ayudar a las personas A nuestro alrededor A poder tomar De la fuente Verdadera Y también entender El contexto político Ya sea a nivel De nosotros nacional Como también A nivel mundial Que se está dando Porque Si hay algo Que en el febrero En Brasil Me había quedado De una frase De Parminder Él en un estudio Dice Las personas Van a estar El día a día Abriendo el diario Y va a estar La ley dominical Pasando ante tus ojos Y ellos No se van a dar cuenta Y a mí me quedó Tan marcado Porque En mi educación Adventista Lo que a mí Me había pasado Es como No Yo me voy a dar cuenta De que la ley dominical Está Y vamos a ser perseguidos Y toda esa fantasía Que se nos Fue armando O que a mí Me armaron Con respecto A cómo se va a ver La ley dominical Y cuando Parminder Menciona esto De que la ley dominical Va a ser Un día cualquiera Que las personas Van a abrir El diario Hoy vamos a abrir La aplicación Vamos a tomar El desayuno Y va a estar ahí La ley dominical Es justamente Porque no vamos A estar entendiendo Cuál es la batalla Que se está librando Dónde están Los movimientos De derecha Dónde están Nuestros movimientos O dónde está Nuestro movimiento Y En este caso El campo de batalla Que va a ser La constitución Las leyes Y en este caso Las elecciones Entonces Todas estas historias Que son difíciles O a mí Por lo menos Me cuestan Porque llevan mucho estudio Porque llevan mucho leer Es para mí Sumamente importante Porque es como Vamos a tratar De entender Lo que hoy en día Ya está pasando Y por eso Yo pongo acá más No es que tenga fe Sino porque yo siento Que hay muchas cosas Que ya están pasando Que me ayudan A darme cuenta Que hay una ley dominical Que está próxima A pasar Y nada A modo de terminar Me parece importante Resaltar la necesidad Que tenemos De volver a estudiar De volver a Poder profundizar Estos temas Porque verdaderamente Son importantes Son muy complejos Pero también Nos ayudan muchísimo Y todo lo que a mí Me quedó Y escuchando principalmente A Tess En este video Es ver Guau O sea Dios Qué misericordia Que tenés con nosotros Y qué genialidad Porque la estructura La forma en la que Fuiste armando Cada Cada historia De tal forma Que hoy nosotros Podamos tener Toda esta información Para entender Lo que nos va a pasar Y dónde tenemos Que estar posicionados Y lo que tenemos Que cambiar Ruego a Dios Y es mi deseo Desde lo más profundo Que toda esta historia Y todo lo complejo Nos haga tomar Y nos haga Sí, beber de la fuente correcta Y también Que esa fuente correcta Nos termine Cambiando el corazón Y poder ser Aceptados En lo que es El reino de Dios Es como mi mayor deseo Y lo que más Me gustaría transmitir Espero que se haya entendido Esta pequeña introducción En los siguientes videos Vamos a ir La idea es Ir hablando Con el artículo de base De estas tres historias Más en profundidad Pero A modo de introducción Creo que Todo esto Nos puede servir Para que después Cada uno También lo pueda ir Profundizando En sus estudios personales Voy a orar Y Y después Si alguien tiene Una pregunta O un comentario Cuando termine la grabación Me las ¿Sí? Oremos Dios Que estás En los cielos Pero sabemos Que estás acá presente Sabemos Que nos guías Sabemos Que Estás Dirigiendo Nuestras vidas Señor De forma individual Pero también De forma De movimiento Comunidad Te agradecemos Porque tenemos Este momento Del sábado Para Aprender Para reflexionar Para entender Señor Para refrescar Aquellos mensajes Que la anciana Tess Nos dio Con tanto amor Con tanta paciencia Para que nosotros Podamos Y sepamos Entender La gran controversia Gracias Porque nos dejaste Todas Estas Marcas En el camino Para que no Nos perdamos Para que podamos Seguir Señor Cuál es El camino Correcto A tu gobierno Sabemos Que vienen Tiempos Difíciles Que tenemos En nuestro corazón Muchas manchas De pecado Que sacar Muchas ideas Erradas Muchas Cosas Aprendidas Y que el Feminismo Señor Y que Los movimientos Que han surgido Nos traen Muchísima luz Ayúdanos A ser coherentes Con esa luz A poder ser Responsables Principalmente De este mensaje Que sabemos Que es un privilegio Porque nos Da la seguridad De que Tú estás Con nosotros Que estás Con cada uno De De las personas Acá Y que están También por Internet Sabemos Que tú No nos Dejas Ayúdanos Mi Dios A poder Tener Corazones Sinceros Y que Esto nos Pueda ayudar A que Cada día Podamos Entrearnos A ti Y podamos Señor Ser semejantes A Jesús Ayúdanos En todo Lo que Este sábado Vamos A hacer Que podamos Tener Una buena Un buen día Un día contigo Te lo ruego Y te lo pido Todo esto Por los méritos De Jesús Amén Tengo una pregunta Hay que cortar